Fue uno a uno aquí en el Estadio Único de La Plata el resultado entre Estudiantes y Racing. Los dos terminaron aceptando un empate que no beneficia a ninguno de los dos, como lo dice el marcador, pero que les permite ir por el lado de Estudiantes saliendo de una realidad un poco complicada, con malos partidos, con una dinámica negativa y a Racing esperar lo que viene en Copa Libertadores. El partido del primer tiempo fue muy aburrido, no hubo prácticamente posibilidades de gol, Estudiantes muy retenido, impreciso, con la idea clara de ser protagonista, pero en definitiva sin poder ilvanar pases ni jugadas en campo rival, ni sacando diferencia individual, más allá de algún intento por parte de la voluntad de Seruti, pero no alcanzó. Lo de Racing, el intento de contraatacar, de esperar, de robar, de agarrar a Estudiantes mal parado, también estuvo inconexo en la producción de la jugada, en la conformación de esos contraataques. En el segundo tiempo fue diferente la historia, porque Estudiantes salió más decidido, con más ímpetu, encontró en Sánchez Minho un camino como para poder comunicarse con los delanteros, tal es así que el gol viene de esa forma, una jugada por la derecha que él culmina. Racing reacciona rápido y entre los dos terminaron negociando un empate. Digo negociando, no por supuesto que es algo deliberado, sino que se terminó acomodando al desarrollo del partido y a un presente que los tiene a los dos expectante y pensando en uno salir de este mal momento con un pelegrino un poco cuestionado y otro teniendo las posibilidades intactas de clasificarse a la Copa Libertadores.